Gracias a todos por estar aquí y a continuación vamos todos a contar tres para hacer el corte del listón y que este pabellón quede expuesto para todos los latillenses. Vamos a contar, una, dos, tres. Aquí se ha grabado el primer pabellón mundial para hacer conciencia de la gente de talla pequeña. Gracias Isidro por apoyarnos para llevar a cabo este primer pabellón permanente único en todo México que ayudará a sensibilizar nuestra ciudad sobre las dificultades diarias que enfrentan las personas de talla baja. Si viviéramos en una sociedad incluyente no habría necesidad de hablar de ello y el tener que hacerlo implica que hay aún exclusión social. Así que sigamos trabajando todos juntos para que nuestra hermosa ciudad siga siendo incluyente y ejemplo a nivel nacional. Muchísimas gracias. Y hoy estamos cambiando. Hoy a nivel mundial, eso es el primer pabellón. Yo creo que si uno es lo que es, también hay que agradecer a las familias. Gracias a mis padres, a mis amigas, gracias a toda la gente pequeña que ha creído en mí y en esto. De verdad sé que vamos a cambiar el mundo, que vamos, tristemente no es la palabra preguntar, no, a decirles a los padres, nadie está exento a tener un hijo con discapacidad, tomó un hijo de talla pequeña, ¿no? Y día con día te enfrentas a un reto. Que al final de cuentas nos hacen ver, como por ahí dice un dicho, que la inteligencia se mide de aquí para el cielo. Y otra de las grandes ventajas que tienen ustedes es que tienen el corazón más cerca de la inteligencia. Y eso también los ayuda muchísimo. Y nos va a ayudar muchísimo a todo el resto de la sociedad a darnos cuenta que somos diferentes. Y que somos diferentes también en la forma de pensar. Pero que todos podemos y podemos ser muy, pero muy eficientes para la sociedad. Podemos dar mucho a la sociedad. O sea, tan están dando que nos están dando, nos están haciendo ver que tienen grandes cualidades y que debemos de voltear a la gente de talla pequeña. Debemos de saber que tienen toda esa inteligencia y que se vuelve mayor, porque tienen que pasar, como decías Ricardo, o como decías tú, Cintia, por problemas inclusive de bullying. Entonces vamos a seguir trabajando en esto. Vamos a poner el otro pabellón allá. O sea, que son detalles pequeños, pero que son detalles que van a muchas personas, muchas personas, como lo vale la gente pequeña. Bueno, bendiga y gracias por tenernos en el día.